Bueno, acabamos de firmar un convenio de un comodato, mejor dicho, porque Monseñor Rodríguez nos cede en comodato una casa donde va a funcionar nuestra fundación, que es una fundación civil sin fines de lucro, y que se llama Causanguas, que quiere decir Casa para la Vida. ¿Dónde está ubicada esta vivienda? Está ubicada en el área de Junta Correa, por la calle Paranal, 580 más o menos. ¿Y cuál es justamente la finalidad que se le va a dar a este lugar? Bueno, fundamentalmente nosotros nos hemos planteado algunos objetivos, entre los más importantes son proteger a las madres adolescentes que están abandonadas o que no tienen un hogar donde poder cobijarse, y así también a las madres con hijos menores de edad que estén en situación de riesgo, que sean golpeadas, que sean abandonadas por la pareja o por el marido. Ese es nuestro objetivo, allí le vamos a brindar contención, alimentación y asistencia psicológica. Hemos hecho algunos contactos también con, vamos a hacer ahora con el director del hospital para que se le brinde asistencia médica, como también a la protección jurídica en caso de que las circunstancias lo necesiten, ¿no? ¿Hay muchas mujeres con este problema, digamos? Sí, hay en los barrios, varias mujeres que nosotros estamos haciendo un previo censo, porque queremos ver hasta qué punto nosotros tenemos alrededor de 28 camas para cobijarlas. Pero bueno, habrá que tener, nosotros hemos identificado una serie de requisitos. Entonces, si saben, una residencia, de manera que puedan allí, porque se sabe que toda organización tiene que tener su infraestructura también para cumplir sus objetivos. Entonces, esa residencia servirá como lugar de acogida y como lugar de acompañamiento de estas niñas. También es nuestra colaboradora. Hemos visto la necesidad que surge en la sociedad, porque hace mucha falta esta contención de estas niñas y estas más. La participación suya en este tema. Yo he sido nada más que nexo entre una inquietud que, ya hablando una vez con Monseñor, dijimos que hay que trabajar seriamente y con mucho compromiso por la niñez y la adolescencia de nuestra provincia. Y sabemos que, protegiendo a las madres que estén en riesgo, ya sea social, psicológico, económico, legal, estamos protegiendo la niñez y la infancia de nuestra provincia. Hemos acercado, en este caso, un grupo de mujeres dispuestas a trabajar. ¿Y por qué enfatizamos en esto de mujeres? Porque hay mucha facilidad también para lograr con convenios en organismos internacionales estos desarrollos del género. Y si bien creemos que el Estado tiene una fuerte obligación en esto de proteger a la mamá y a los niños en riesgo, como sociedad tampoco podemos mirar para otro lado. Y tenemos que ponernos activamente a trabajar para ver cómo ponemos un granito de arena para que los resultados no sean los que vemos todos los días.